Vamos a hacer la capa de los ojos. Cielo arriba, de Jujú, camino a la cuna, me voy a cantar. Flores de los dolares, salgan las chulitas de Caznavay. Flores de los dolares, salgan las chulitas de Caznavay. Flores de los dolares, salgan las chulitas de Caznavay. Flores de los dolares, salgan las chulitas de Caznavay. Flores de los dolares, salgan las chulitas de Caznavay. Flores de los dolares, salgan las chulitas de Caznavay. Flores de los florares, la herde de Cholinas y las navas. La herde de Cholinas y las navas La herde de Cholinas y las navas Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer Me voy yendo, volveré. Los dólares solos se han vuelto a quedar. Se quemarán tus ojos se han enamorado de carnaval. Se quemarán tus ojos se han enamorado de carnaval. Se quemarán tus ojos se han vuelto a quedar. Se quemarán tus ojos se han vuelto a quedar. Se quemarán tus ojos se han vuelto a quedar. Se quemarán tus ojos se han vuelto a quedar.